Arenosa, Arenocita Mi tierra capalla teña El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino Gana sueño y pierde pena El agua del calchaquí Padre de todas las siembras Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se aleja Cuando uno se va y no vuelve Canta llorando y se aleja Arena, arenita Arena tapa mi huella Para que en las bendimias Mi vida yo vuelva a verla Para que en las bendimias Mi vida yo vuelva a verla Amén guitar solo luna de los medanales luna de arena morena en carnavales y ausencia luna de arena morena en carnavales y ausencia deja que beba tu vino la sabia capa ya teña y que me diera en la cueca cantando antes que me muera y que me diera en la cueca cantando antes que me muera arena, arenita arena tapa mi huella para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla arena, arenita arena, arenita arena tapa mi huella para que en las bendimias para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla para que en las bendimias mi vida yo vuelva a verla arena, arenita arena total en las bendimias en las bendimias de los medanales luna de los medanales la maluca en las bendimias luna de los medanales luna de los medanales Gracias.